¿Qué es el homicidio doloso? Y justamente pues si encontramos que la tasa más alta semestral en los últimos 16 años fue la de este semestre, la del primer semestre de este año. ¿Qué números tienes para ello Marcela? Hablando de víctimas del homicidio doloso, averiguaciones previas, en fin. Sí, bueno, para el homicidio doloso se registraron 477 víctimas para enero, junio de este año y 447 carpetas de investigación. Esto es 1.06 víctimas por cada carpeta de investigación iniciada en el periodo. Es decir, ¿hay un aumento respecto al 2015? Sí, hay un aumento del 6.94, casi 7%, encontramos el aumento en relación al mismo periodo del año anterior. Y evidentemente pues es preocupante ya que nosotros pues para encontrar justamente las causas del aumento en este ilícito, nos reunimos la semana pasada con la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Pública y bueno, argumentan que justamente el crecimiento en el ilícito es porque se encuentran más armas de fuego en la población y pues ahí hay una clara, no hay una coordinación clara entre la Federación y la entidad. Hace un momento hablábamos con el senador Jorge Luis Preciado del PAN, quien hoy presentó una iniciativa, seguramente ya estás enterada, para que se apruebe una modificación al artículo 10 de la Constitución, de manera que la gente podamos portar armas sin restricción, claro, salvo por los límites que impone la portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, podamos portar armas para defendernos, para usarlas en defensa propia. ¿Tú crees que es una buena solución? Para nada, no, para nada. Definitivamente si estamos viendo que el incremento en este ilícito es por la portación de armas y que se presenta por riñas o venganzas personales, esta no es una consecuencia, es una causa de una mala política pública aplicada y de corrupción permanente entre las autoridades. Lo que nosotros buscamos siempre es la prevención de la violencia y de la delincuencia que existe tanto en el país como en las entidades y esta propuesta que hace el senador es definitivamente totalmente fuera de lugar. O sea, nosotros buscamos prevenir la violencia, no con la protección personal de tener un arma en casa. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo va a mejorar la percepción de inseguridad que también revela el Inegi con datos muy fuertes? Sí, así es. Pues se requieren de varias políticas. Primero, retomar la confianza en la ciudadanía. Nosotros como ciudadanos buscamos también, pues en esta solidaridad, de ir a denunciar el delito. Pero justo como lo presentó también la ENVIP la semana pasada, pues las causas por las cuales la gente no denuncia, el 76% en la Ciudad de México, son causas atribuibles a la autoridad. Entonces, bueno, se requieren de políticas y estrategias en todos los ámbitos, iniciando por el local. Una política de prevención del delito desde el ámbito local es urgente para, primero, para combatir el delito y para mejorar la percepción de seguridad en las entidades.